25 cosas que quizás no sabías de Dragon Ball Le doy el honor a Roberto para que diga la primera cosa Cosa número 2 Originalmente, el creador Akira Toriyama Iba a hacer el personaje como mujer Pero dentro de él Le ganó el poder del machismo y lo hizo hombre Nada, no se crean, capaz que... Qué se yo, qué pasó Iba a ser mujer Después decidió hacerlo Hombre He's the man Ahora entra Robert A pesar de ser destruida la patrulla roja en Dragon Ball También tiene apariciones en Dragon Ball Z y Dragon Ball GT Brolin es el villano de Dragon Ball Que ha aparecido en la mayor cantidad de películas Y es re obvio, o sea Brolin tiene como 4 o 3 películas Nada, no es cierto Y también hay que contar Que salió la nueva Como 4 o 5 películas tiene el culio, ¿no? Comenta cuál es tu favorita de todas las de Brolin Pero recién lo busqué, tiene 4 películas Piccolo es el personaje favorito de Akira Toriyama Él mismo afirmó que aunque su transformación de malo a buena Haya sido un cliché Aún se emocionaba cada vez que lo dibujaba Mr. Satan Pan Y el Supremo Cayo Y el Supremo Cayo del... El Supremo Cayo del Este Son los únicos personajes que no mueren en la serie GG Único Julián Han quedó ahí Y el que más muere Todo dirían que Krillin O pongan en los comentarios Quién cree que es el que tiene más muerte La cola de los Super Saiyajin Es un rasgo que puede ser heredado Por ello Gohan tuvo cola pero Goten Terunx Pan Bra Goku J.R Y Vegeta J.R No la tienen En la cultura de los Namai Kusein Solo el líder puede reproducir O sea, solo puede él tener el delicioso Esto es para evitar creaciones malignas como la del Piccolo Damaiku Damaiku ¿Cómo se dice? Decime en los comentarios O sea, el líder vendría a ser el gran patriarca ¿Que no? O sea Esa cosa gigante Y Se me vieron a mi mente cosas que No quiero decir ni Y Quiero borrar la verdad Killin Es el único personaje que pelea contra todas las formas de Cell El traje, las poses Que hace el gran Saiyaman Y también Las poses que hacen Goten Y Tronx Ayer en la función Están basadas en Fueron inspiradas por los Power Rangers Si, si no me crees Ojalá De chiquito Él estudiaba y miraba los Power Rangers Y cuando se transformó en el gran Saiyaman Dijo Yo quiero ser un Power Ranger Papa Papa Quiero ser un Power Ranger Y ahí Se disfrazó como un Power Ranger Y hace las poses de Power Ranger Y habla como los Power Rangers No me digan que no Tanto en español como en japonés Pan Nieta de Goku Tiene el mismo significado Eso no sé si será cierto Porque buscan en el traductor Del japonés Al español Puse En japonés puse pan Y significa cacerola Y pan en español Es una barra de pan Que no sé No entiendo Y estoy buscando y sale Que pan Traducido O sea Del japonés al español Es cacerola Los seis puntos en la frente de Krilin Son de quemaduras de incienso Por haber entrenado en el tempo de Ori La verdad De la diferencia De edad Entre Vegeta Y Goku Es de seis años Así siendo Vegeta El mayor Que no pareciera Pero en la serie te das cuenta Porque Cuando Goku está chillando Creo que Vegeta con Appa Ya estaban haciendo Misiones en otros planetas No me acuerdo Cuando Freezer va a destrozar El planeta Bellito Bardo Agarra a su hijo Y lo manda con una nave Y porque se salva Y porque se salva El príncipe Vegeta Nappa Radix Porque están haciendo Misión Por eso se salvan Por no estar en ese momento En el planeta Y ya eran Niños Así que Seis años se llevan En su última película Broly Podría haberse Transformado en mono Ya que tenía su cola De Saiyajin Si esto hubiera pasado Lo más probable Es que nadie Podría haberlo detenido Al final de la saga Con Goja No tengo idea El guerrero legendario Del que tanto se habla Es el papá de Goku En una película Se explica que después De ser atrapado Por el poder de Freezer Bardock se teletransporta Al pasado Pelea con Chill Antepasado de Freezer Y se transforma Ahí es cuando Chill Le informa A sus tenientes Que deben tener cuidado Con el Saiyajin De pelo dorado Goku Tiene Siete mechones Siete Que componen Su cabello Su cabellera Se representa Cada esfera de dragón Goku nunca tuvo Un trabajo De hecho En una parte De la serie Milk dice Que ya son pobres Porque se le había Acabado la fortuna Existe una película De Dragon Ball Z De hecho No sé cuántas películas De Dragon Ball Z Existen Pero no sé De personas O sea Con personas Reales Haciendo De personajes Vicios Yo me vi en una Y lamento Cuando la vi Pero esta creo Que es la versión Que no quiero decir Países culiados Porque La dejamos ahí Pero es medio rara La peli La peli es Dragon Ball Z Magic Benjin 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 Y Voy a estar poniendo Una foto Como partecito De la película El nombre De la madre De Goku Es Jin Eso quizás Lo sabían Algunos Otros no Pero Ya lo saben El nombre real El nombre real De androide Número 17 Es lápiz El número El nombre real Del androide 18 Es azuli Y los dos hacen función Y se conviertan En lápiz azuli Minecraft Hitler hace una apasición En la película De Dragon Ball Z Fusión Reborn Es derrotado Por Goten y Trunks La cara de Chaoz Aparece en el manga De Naruto Como una máscara Por un tiempo Piccolo Fue el más fuerte De los guerreros Z Incluyendo a Goku Y Vegeta Esto después De que se fusionó Con Kami Haciéndolo más fuerte Que cualquier Saiyan ¡Gracias!